Y bueno amigos sean bienvenidos una vez más a este canal que se dedica a traerte las mejores informaciones de fútbol de Centroamérica En esto caso ganaremos sobre la selección de Costa Rica quien fue goleada en un partido amistoso por Emiratos Árabes en un amistoso O sea lamentablemente amigos Costa Rica fue humillado totalmente tras caer goleado 4x1 ante Emiratos Árabes en este amistoso en fecha FIFA Así es amigos y es que la verdad Costa Rica la está pasando un poco mal Luego de darse cuenta del fallecimiento de su asistente técnico quien se encontraba concentrado con su selección Lastimosamente el asistente técnico de Costa Rica había fallecido antes de que el partido iniciara Se encontraba grave de salud Lamentablemente amigos llegó a un fallecimiento que creo que psicológicamente a los jugadores les está afectando Es por eso que Costa Rica no estaba ni metido en el partido donde cayeron una goleada pues 4x1 Creo que Emiratos Árabes aprovechó la situación de Costa Rica Y bueno amigos lamentablemente Costa Rica pues terminó perdiendo el partido 4x1 Una goleada pues totalmente significativa Que lamentablemente pues yo creo que psicológicamente los jugadores no estaban dentro del partido Pero bueno amigos Costa Rica cae 4x1 No sé lo que estará diciendo la prensa de Costa Rica Me imagino que pues la gente ha de estar pues consciente de que psicológicamente les puede llegar a estar afectando la muerte de su asistente técnico Por lo tanto pues yo creo que la gente ha de estar como que tranquila no atacando a los jugadores Porque ustedes saben que es complicado cuando un ser cercano se muere pues sin más que todo Y cuando te está apoyando en la selección nacional O sea es bastante complicado como que criticar a unos jugadores que estaban pues prácticamente con esa mentalidad De que murió su asistente técnico Entonces amigos Costa Rica cae Esperamos que se puedan levantar lo más antes posible Y bueno lamentablemente esta situación la tuvo que pasar Costa Rica Pero tiene nuestro sentido pésame para que se repongan psicológicamente Y puedan volver a ser la Costa Rica de antes Así que amigos este ha sido un video nuevo Espero que lo hayas disfrutado Ha sido muchas informaciones que sacamos el día de hoy Espero que puedas suscribirte a este hermoso canal Ya que estamos sacando muchas informaciones de calidad para ustedes Así que amigos nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!